Música Música Pues la verdad es que si es una actividad que el año pasado iniciamos con el Colegio Público Doñana de aquí del Rocío Tenemos el hábitat, tenemos el lugar idóneo para poder realizarlo Y decidimos el año pasado en colaboración con las distintas asociaciones De organizar esta actividad para que los niños tuvieran un árbol Que sea su árbol de Navidad y que estén adornados con adornos hechos artesanalmente en sus casas por ellos mismos Con lo cual el año pasado tuvo una gran aceptación Y este año hemos decidido volver a organizar esta actividad con todos los niños del centro del Colegio Público Doñana Te volvéis a hacer también una sueta de logos, ¿no? Sí, mira, va a consistir, la actividad está organizada, que los niños han llegado Le hemos dado un desayuno en colaboración con el AMPA a la aldea del Rocío Ahora están las monitoras realizando juegos con ellos Y ahora a continuación vamos a proceder a adornar el árbol con sus adornos que han realizado en estos días anteriores Y a continuación vamos a tener una sorpresa para ellos que no lo saben y ustedes tampoco lo conocéis Va a venir un elfo, va a venir a recoger las cartas que ellos han realizado para Papá Noel Porque aquí tenemos que el día 24 por la noche tenemos a nuestro Papá Noel Que sale por las calles del Rocío repartiendo los regalos a estos niños que han entregado estas cartas al elfo Con lo cual sobre las 12 de la mañana aproximadamente tendremos la visita del elfo Que los niños no lo saben, es una sorpresa Y después vamos a hacer una suerte de globo para pedir un deseo para 2019 Para lo que los niños quieran y la imaginación de los niños es fantástica Con lo cual estoy deseando primero de verles las caras cuando llegue el elfo Y después con la suerte de globo que les hace mucha ilusión y que el año pasado les gustó mucho y este año se vuelve a repetir Hombre, esto es fantástico y aquí en el Rocío pues figúrate, estamos en plena naturaleza Y como estás viendo pues los niños no tienen aquí problemas de coches ni nada, pueden jugar donde quiera Además es importante no también poner en valor todas las actividades que desde los diferentes centros De los tres núcleos poblacionales están llevando a cabo durante estos días Bueno, ahora hay una cantidad de actividades impresionantes en todos los centros Pues están haciendo las actividades que han acordado en el claustro y demás Como esta actividad que han hecho aquí en el colegio Pues de adornar un árbol de Navidad y los regalos que van a poner en ese árbol son todos de artesanía Hechos por los padres y por ellos mismos En otro centro pues han hecho un mercadillo navideño, en Los Llanos por ejemplo Hoy hay también en la plaza viendo los Belenes otro centro Todos los Belenes que se están poniendo en Almonte Vamos a poner a disposición de los centros también El tren para que también los niños puedan disfrutar y vean todos los adornos que está puesto ahora mismo en Almonte El alumbrado y que vean las calles como están En fin, que hay una actividad tremenda en todos los centros del municipio Gracias a vosotros y felices fiestas Actualmente Ahora estoy llamo, ahora estoy llamo Espérate El niño que viene he buscado un traje de papá nueve ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Din Don! ¡Din Don! ¡Din Don! No, 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 no. ¡Oh, para todos! ¡Oh, para todos! ¡Oh, para todos! ¡Holanda! 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 ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Vamos a ponerlo con gusto, ¿vale? ¡Holanda! 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 ¡Venga! ¡Holanda! ¡Holanda! ¡Hola, mundo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias por ver el video!